Si sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Mi mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero ser esa mi boca Tus hogares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocaré tus gritos Y que olvides tu apellido Pido un beso, ven, dámelo Sé que estás pensándolo Llevo tiempo entendándolo Estoy estando y dándolo Yo sé que tu corazón conmigo te hace rumbo Sabes que esta bebé está buscando de mi mambo Prueba de mi boca para ver cómo tú sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después el viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con esa delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un romper de besos Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero besarte a veces despacito Firmo las paredes, saco el laberinto Estar en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Estar de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.